Cornare avanza con el proceso de formulación de la declaratoria del Páramo Bosque Alto Andino. Es así como el pasado jueves 6 de diciembre en el municipio de Sonzón se realizó un cuarto taller de socialización en el cual participaron representantes de diferentes organizaciones de la localidad. Los tres talleres anteriores fueron enfocados básicamente en explicarle a los participantes en qué consistía la ruta declaratoria, cuál era el límite propuesto del área protegida, la diferencia entre Páramo y Bosque Alto Andino, porque es importante aclarar que el Páramo fue declarado por el Ministerio de Ambiente y ya lo que es el área protegida de Bosque Alto Andino es el que estamos proponiendo como corporación para blindar precisamente esta zona de Páramos. De todas maneras hay comunidades que no están de acuerdo con ciertos conceptos, pero nosotros lo que hacemos es darles a conocer el porqué de esas determinaciones y el porqué de la importancia del área protegida. Digamos que ya estamos en un proceso, ya finalizando el proceso de aprestamiento, que es donde se socializa a la comunidad todo lo relacionado con el área, todo lo que es el límite, la parte de uso del suelo, la parte de zonificación y la propuesta de preliminar de plan de manejo. En el día de hoy vamos a hacer un taller muy puntual con ellos, con los asistentes, es en revisar el documento que se va a remitir al Bon Humboldt, quien es el que nos va a decir si está bien planteada la propuesta de área protegida y de acuerdo a la respuesta del Humboldt, pues ya entraremos a declarar el área mediante un acuerdo corporativo que lo firma el Secretario General de Cornare y la representante del gobernador, en este caso la Secretaría de Ambiente, en un comité que se hace del Consejo Directivo. A través de esta declaratoria se busca proteger un área de 40.000 hectáreas localizadas en los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonzón. Es importantísimo porque de esto depende los recursos que hacia futuro puedan tener las generaciones que vienen. Sabemos que como Páramo es una fábrica natural de agua, es un regulador del microclima de la subregión y sabemos las amenazas que esto tiene, entonces si no hay declaratoria rápidamente, entonces se va a devastar con estas amenazas que les digo. El tema de la minería, el tema del extractivismo que se está haciendo hoy con algunos cultivos, especialmente monocultivos como el aguacate y no se trata de no cultivar aguacate sino de saberlo hacer en diversidad y en asocio con otro tipo de cultivos. Y el tema del agua es muy delicado porque tenemos aguas superficiales abundantes pero llegará el momento en que pase lo que está pasando en México y en Chile que son cultivadores de larga data de aguacate y allá ya no tienen agua. El agua que usan para el aguacate es el agua lluvia o el agua subterránea. ¿Por qué? Porque la que tenían antes superficial como nosotros que aún la tenemos corriendo en quebradas, ríos o riachuelos, ya la secaron con cultivos extensos, monocultivos de aguacate. Entonces esta delimitación del páramo va a garantizar la protección de un área que de generación en generación debe garantizar unos recursos y unos beneficios ambientales para el pueblo sonsoneño y los pueblos colindantes de Argelia y Nariño. De cumplirse con los tiempos establecidos en el cronograma, dicha declaratoria estaría siendo ratificada para el mes de marzo de 2019.